Su merced lo corta en la laguna, lo deja de 15 a 20 días secar allá, luego lo traemos hasta acá al orillo el baleado y ahí si en un burro se carga hasta donde uno lo va a guardar para poder trabajar enseguida. Yo soy artesana de profesión, de enseñanza, de tradición. Trabajamos más o menos en el proceso de la lana 15, 12, 20 personas. Todos somos de la familia, una familia unida. La trascendencia de este trabajo ha sido mostrar y visibilizar el oficio, la tradición y la cultura que existe en esta región. El legado que nos dieron nuestros ancestros, la enseñanza. Nosotros como artesanos y como padres debemos motivar a nuestros hijos para que ellos sigan el ejemplo, así como nosotros seguimos el ejemplo de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros papás. Gracias. 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 Gracias.